Le van a hacer una labor, una misión muy grande, de todo a su tiempo al Señor, y no se le paga, él viene y dona su tiempo, su trabajo de postproducción, y todos sus videos están disponibles en el canal de la edición autónica, un canal de bendición donde se publican varios eventos que se llevan a cabo aquí, y en otras partes, para que sigamos creciendo en comunidad y sigamos creciendo en espíritu, en fe.